Hola mis queridos estudiantes, el tema de esta semana va a ser formas plásticas teniendo en cuenta los tipos de color, como así, ¿qué es eso? Resulta que vamos a trabajar en parte de forma libre, ¿listo? Entonces ustedes deben tener en cuenta que estos trabajos ustedes los deben de estar archivando en su carpeta y los deben hacer en formato de INAH 4, ¿listo? Yo les voy indicando qué formato o qué tipo de papel vamos utilizando. Entonces, ustedes recuerdan el año pasado nosotros vimos teoría del color. Resulta que la teoría del color es muy importante que ustedes la tengan clara porque resulta que de esa teoría del color depende que los trabajos que ustedes presenten sean armoniosos visualmente, ¿listo? Entonces, les pido el favor que, sin embargo, le den una repasada a la parte de teoría del color. Recuerden que existen los colores primarios que, como ustedes ya saben, son amarillo, azul y rojo. Los secundarios, que es la combinación de los colores que les acabo de mencionar. Entonces, los colores secundarios son naranja, verde y violeta. Resulta que, al combinar un color primario y un color terciario, yo obtengo, perdón, al combinar un color primario y un color secundario, obtengo un color terciario, ¿cierto? Entonces, todo esto ¿por qué se los recuerdo? Porque resulta que en la teoría del color también se encuentran los colores complementarios. Los colores complementarios son los que, como la misma palabra lo dice, se complementan los unos con los otros. Resulta que cuando yo me remito al círculo cromático, puedo darme cuenta que los colores complementarios están uno enfrente del otro. ¿Cómo así, profe? Pues resulta que, por decir algo, el color complementario del verde es el rojo. Entonces, necesito que ustedes estén viendo, estén estudiando el círculo cromático para este tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? De acuerdo a la pequeña explicación que yo les acabo de dar y con el video, les voy a enviar otro video que les complemente la información. Entonces, les voy a dejar un cuestionario en el Classroom. Entonces, ustedes deben de colocar en una hoja de INA4 la fecha, ¿sí? El tema que se los recuerdo es formas plásticas teniendo en cuenta los tipos de color. La actividad que es reconocer la importancia del color en las formas plásticas de carácter teórico. Quiere decir que esta clase va a ser únicamente de teoría. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, como en el Classroom yo les voy a colocar un cuestionario, ustedes van a ir respondiendo esas preguntas y únicamente en la hoja INA4 me van a colocar esas respuestas, las respuestas que ustedes colocaron a cada una de las preguntas que yo coloqué en ese cuestionario. ¿Listo? Y esa evidencia es la que ustedes deben enviar por medio de foto al Classroom. ¿Listo?